Con miras a recuperar la confianza y votos en las elecciones del 2 de junio en el que estarán en juego una gubernatura, 55 presidencias municipales y 86 curules, la dirigencia nacional del PRI sostuvo reuniones con cada uno de los comités directivos estatales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. En los encuentros se puso de manifiesto la relevancia de dinamizar las acciones del tricolor a través de un permanente acercamiento tanto con sus bases y estructuras, como con los votantes para acrecentar la identidad entre partido y ciudadanos. Y tanto el Comité Ejecutivo Nacional como las dirigencias estatales acordaron sumar esfuerzos para fortalecer la unidad de los priistas y alcanzar los consensos necesarios que permitan alcanzar la victoria. Estarán en juego la gubernatura en Baja California, 5 presidencias municipales y 25 curules en el Congreso del Estado. En Aguascalientes se elegirán 11 ayuntamientos, en Durango, 39 Quintana Roo votará por la renovación de su Congreso local, esto es 25 curules, y en Tamaulipas son 36 las diputaciones que estarán en la lisa política. Durante las reuniones, el secretario general Arturo Zamora Jiménez destacó la importancia de acelerar los trabajos internos de preparación para que el PRI llegue en las mejores condiciones de competencia. Se debe tener una gran cercanía con la militancia y la sociedad, consideró, el secretario. De acción electoral, Reyes Baeza, detalló el escenario político que se vive en cada una de las cinco entidades, identificó, las fortalezas y las áreas en las que es indispensable reforzar el trabajo partidista. Para el secretario de operación política, Jorge Márquez, el trabajo de los delegados del partido será clave en el fortalecimiento de las tareas y para la reconstrucción del tejido partidista. Gracias por ver el video.